Creo que podemos empezar. ¿Me escuchan todos? Sí, bueno. Pues bueno, primero que todo, muy buenos días, muy agradecidos por su interés, por su asistencia. Pues un querido abrazo a todos los que nos escuchan de México. Pues como saben, estamos en pleno pico del coronavirus que se trasladó, en fin, de hoy al viernes, ojalá, y no puedo más que desearles pues la mejor de las saludes en donde estén y quédense en su casa. Como saben, estamos empezando con esta modalidad del ciclo de conferencias del Sechimex vía Zoom, que será todo un reto para nosotros. Estoy acá poniendo mis tiempos para no pasarme y no aburrirlos. Y en esta nueva modalidad vía Zoom vamos a tener ocho conferencias cada miércoles a las 10 de la mañana, mayo y junio, y después veremos cómo continuamos. Yo les recuerdo el ciclo de conferencias, lo venimos realizando desde 2005. Llevamos ya casi más de 300 conferencias y no puedo más que invitarlos a revisar las conferencias que están grabadas, PowerPoints, el audio, vídeo en el portal del Sechimex. Creo que es un acervo muy valioso con la participación de funcionarios, embajadores, académicos, empresarios, críticos a China, cercanos a China, diversos embajadores, por supuesto, de la República Popular China, etcétera. Hagan uso de este valioso material, en algunos casos crecientemente histórico, con debates, discusiones muy puntuales sobre temas culturales, temas sociológicos, etcétera, etcétera. Uno, yo en términos técnicos les pido a todos desactivar por favor su audio. Es más, por ahí hasta pueden desactivar el video y así para los que tienen internet más lento. En fin, pues eso permite tener mayor calidad en esta transmisión. Pero por lo menos el audio es muy importante. Un tema muy significativo, y lo repetiremos en cada una de las conferencias en las próximas semanas, es que las preguntas las vamos a hacer siempre al final del evento y de la conferencia. ¿Por qué esto? Porque, en fin, pues hay un buen grupo de participantes, estamos muy contentos, pero si empiezan a hacer sus preguntas ahora, se imaginarán en media hora, 45 minutos, en fin, pues ya no llegaremos a ver la primera pregunta. Entonces, habrá un moderador, hoy yo seré moderador y ponente, pero en las siguientes conferencias el moderador le indicará al ponente vía el chat, entonces las preguntas se hacen al final vía chat, y tendremos una conferencia, yo les diría, de media hora, 45 minutos máximo, y un tiempo de una media hora, yo les diría, para hacer un grupo de conferencias. La intención es que estos eventos duren 75 minutos, máximo 90 minutos, pero más bien 75 minutos. Esta será la dinámica en las próximas sesiones, y yo les pido de antemano, en fin, pues mucha tolerancia, comprensión, incluso paciencia. Nos estamos iniciando en estas conferencias vía Zoom, esperamos no cometer demasiados horrores, y esperamos que esto vaya mejorando en el tiempo, y vamos a grabar, por cierto, las conferencias, con lo cual también tendrán la posibilidad de ver las conferencias posteriormente, estarán al igual que todas las demás conferencias en el portal del Cechimex, en el ciclo de conferencias. Por último, quiero agradecerle mucho a Rolando Ramírez Tomé, por todo su esfuerzo técnico para permitir la conferencia. Miren, entonces, quedando claro estos aspectos, quisiera entonces, ¿cómo se llama? Iniciar con el, ¿cómo se llama? Con la presentación y la conferencia del día de hoy, ¿no? Este, a ver, estamos acá en algunos temas menores, pero temas técnicos. Un momento, poner en pausa. Sí, entonces, sobre la conferencia de hoy, ¿no? El tema es condiciones y retos de la relación México-China, el caso de la inversión extranjera directa. ¿Se ve bien la presentación de PowerPoint o no se ve? No sé si alguien me pudiera confirmar para que no asuma que tenga, esté con el PowerPoint. ¿Habrá alguien? Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, muy bien. El PowerPoint, por cierto, va a estar también en un par de días, en el corto plazo, disponible también en el portal del Cechimex, ¿no? Este, a ver, algo así, sí. Entonces, en el tema quisiera desarrollarlo de la siguiente forma. Tres temas me parecen relevantes. Uno, breves antecedentes institucionales. Segundo, los antecedentes y el tema de las condiciones actuales de la relación México-China al 2020 y con detalle el tema de la inversión extranjera directa para terminar con un grupo de conclusiones y propuestas. Con respecto al Cechimex y la red ALC China, yo les recuerdo, algunos de ustedes conocen, otros menos, pero en fin, el Cechimex inició en 2006 formalmente, informalmente, desde principios del siglo XXI, en 2001, 2002, 2003, y con una muy prolífica producción resultado del trabajo de un grupo de colegas en la Facultad de Economía, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, todos estos documentos. Y me permitiré simplemente pasar, mostrarles algunos de los documentos que hemos elaborado en los últimos años en el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía, en un diálogo con el sector público, el sector privado, organismos empresariales y, por supuesto, cantidad de colegas de muchas instituciones académicas, estudiantes en México y en toda América Latina. Esto es el Cechimex, revisen el portal, van a encontrar una cantidad de documentos, libros, artículos, estadísticas, conferencias, a las que pueden tener acceso en forma gratuita 24 horas. Y en el 2012, como resultado de los trabajos que ya veníamos haciendo en el Cechimex, creamos la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, con una intención explícita. El Cechimex siempre había tenido una visión y un énfasis latinoamericanos, pero ahora en el 2012 creamos esta red explícitamente con el objetivo de socializar en forma pública, heterogénea, el conocimiento sobre China desde una perspectiva latinoamericana. Yo les recuerdo, la red está dividida en cuatro ejes temáticos, temas económicos, temas de relaciones internacionales, temas de medio ambiente y temas de historia, cultura, entre otros. Cuatro ejes temáticos que reflejan el interés latinoamericano sobre la República Popular China. Ambas instituciones, entonces el Cechimex y la red, han tenido una buena cantidad de publicaciones en los últimos años y haré breve referencia a algunos de estos documentos y que serán importantes para el tema concreto ya de la OFDI y la inversión extranjera directa. Yo les diría, y ya entrando en materia sobre las condiciones de la relación México-China, yo dividiría muy brevemente y los invito a revisar cantidad de material al respecto, desde la existencia del Cechimex hasta diciembre del 2018 y con la actual, y antes de la actual administración, yo creo que se pudiera resumir en que la relación de México con China es una relación plagada de carencias institucionales, poco seguimiento a la gran cantidad de propuestas que la República Popular China ha hecho a México en el siglo XXI. Yo destacaría, lo hemos analizado con detalle, no es acá el caso, pero llamaría la atención en los cuadernos de trabajo del Cechimex, por ejemplo, lo van a encontrar ahí análisis, las publicaciones de estos libros blancos de China con respecto a América Latina del 2006 y del 2008, perdón, y 2016, muy relevantes el foro CELAC China. Y después, yo les recuerdo, en 2013, cuando el presidente Xi Jinping vino a México, ambos países destacaron y suscribieron una asociación estratégica integral que no se ha plasmado y no se plasmó en su momento. Significativo para China es el foro BRI, yo les recuerdo el foro de la Franja y la Ruta, BRI, son las siglas en inglés. Estos foros se llevaron a cabo en 2017, 2019, y China ha insistido a toda América Latina, por ende también a México, en convertirse en un miembro de este Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, AIB, por sus siglas en inglés, y también al foro de la Franja y la Ruta, al cual a las dos instituciones ya se han suscrito y se han hecho miembros, a las dos docenas de países, al AIB, ayer creo que lo hizo por último Uruguay todavía, México no lo había hecho hasta diciembre del 2018. Y yo destacaría de nuevo hasta diciembre del 2018, en fin, toda una serie listada de dificultades, por ponerle algún nombre, de México en su relación con China, en el marco del comercio, el financiamiento, de la inversión extranjera directa, proyectos de infraestructura, etc. Acá hago la referencia al documento publicado a finales de 2018, hacia una agenda estratégica entre México y China, casi 100 páginas, con docenas de propuestas en diferentes ámbitos político, cultural, económico, comercial, entre otros. Eso yo les diría hasta diciembre del 2018. ¿Qué ha sucedido desde diciembre del 2018 y ya con la nueva administración bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo les diría, y en forma de nuevo resumida, breve, crítica, en busca de un diálogo a través de preguntas posteriormente, pero sorprendentemente por el momento, es decir, hasta principios del 2020, el interés en México por China, por parte del sector público, concretamente el legislativo y el ejecutivo, ha sido mínimo, poco o prácticamente nulo. Constantemente, ante los resultados que obtenemos en múltiples ámbitos, en el 2019, en el 2020, es constantemente a quién le podemos entregar estos materiales, estas propuestas múltiples, crecientemente concretas. Nos encontramos con que es difícil entregárselo a alguien ante la falta de interés y ante la falta de conocimiento. Personalmente, pero de nuevo, esta es una connotación personal, no estoy buscando trabajo, se los aseguro. Pero me parece que una gran excepción es el propio canciller Marcelo Ebrard Casabón, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un convencido en el tema de la importancia de China. Ojo, creo que de nuevo es una gran excepción. En el resto del legislativo y del ejecutivo, nos encontramos con poco interés, olvídense de trabajo. Es importante también recordar que, con la nueva administración, claramente la prioridad política, estratégica, en términos de relaciones internacionales, comerciales y de otra índole, por supuesto que ha sido la relación con Estados Unidos, la renegociación impuesta por la administración Trump del TLCAN, hoy T-MEC. Y yo les recuerdo, hemos publicado al respecto, hay un libro, hay varias conferencias, de que uno bien pudiera comprender al T-MEC como el primer tratado internacional anti-chino. Hago ahí referencia al capítulo 32.10, en donde, en fin, ninguno de los tres países puede iniciar negociaciones comerciales internacionales de libre comercio, dado que, de otra forma, el acuerdo trilateral se puede convertir en un acuerdo bilateral, es decir, el país, básicamente, Canadá o México, que inicie con este tipo de relaciones y negociaciones, pudiera ser excluido del T-MEC. Llama la atención también que, en mayo del 2019, ya con la nueva administración, en el foro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el evento internacional en 2019, probablemente más importante para la República Popular China, no hubo participación pública mexicana. Si en el primer foro del 2017 participaron funcionarios de muy bajo nivel, en el segundo foro de la participación fue inexistente. Llama la atención, de nuevo, el desconocimiento y la falta de interés, al menos de la prioridad por parte de la República Popular China, al resto del mundo, y la falta de comprensión, en el caso muy concreto, de México. Y yo les diría, por último, en este ámbito, a mayo del 2020, no existen avances positivos o negativos en los temas priorizados por China. Es decir, la participación en el BRI, la membresía en el Banco Asiático, y otros temas en los que China ha insistido internacionalmente y en forma muy concreta vis-à-vis México, México simplemente no ha contestado. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Veremos al final. Urge una respuesta puntual. No me interesa, sí me interesa, sí quiero, sí puedo, etcétera, etcétera. No existe, por el momento, desgraciadamente, una agenda bilateral estratégica, y esto llama la atención, de nuevo, dado, por ejemplo, varios esfuerzos muy concretos por parte del Cechimex, que no son, por cierto, yo les diría, no son propuestas personales, o solo del Cechimex, sino que de un muy amplio grupo de empresarios, organismos empresariales, académicos, de la UNAM, de la Facultad de Economía, y de otras instituciones. Es relevante, por supuesto, en la relación México-China, que pareciera haber presiones fuertes, concretamente del presidente Trump, del secretario de Estado Pompeo, del vicepresidente Mike Pence, por parte de Estados Unidos, en la relación con China. Es decir, no quiero ver a las empresas chinas invirtiendo en México, realizando proyectos de infraestructura, etcétera. Mi creciente impresión es de que estas presiones son crecientemente autopresiones. Es decir, como se asume que Estados Unidos tiene esa preocupación, no quiero generar tensiones con mi principal socio comercial. Volveremos al tema en un momento. Y por último, yo les digo un tema de la mayor relevancia, y que refleja varios de los temas anteriores, es de que México tiene la muy interesante opción en el 2020, ojo, ya estamos a mayo, de ser el presidente del foro CELAC China. Yo les recuerdo, el foro CELAC China rota anualmente por países, han sido Costa Rica, República Dominicana, otros países en la última década. México es el presidente del foro CELAC China. Y sin embargo, hasta mayo del 2020, no existe un programa público. ¿Cuáles son los temas que México va a priorizar ante el foro CELAC China? ¿Qué temas específicos, etcétera? A finales del 2019, hubo un par de declaraciones en los medios donde pareciera que esta agenda ya existía, no se ha hecho pública. Tengo conocimiento de fuentes de la propia Cancillería que esta agenda y este programa no existe. Esto realmente llama la atención y refleja las dificultades de México y de América Latina con respecto a China. Por último, yo les diría en cuanto a estas condiciones de México con China, desde, de nuevo, finales del 2018, en los últimos 18 meses, yo les diría que no ha habido cambios importantes con respecto al comercio. Seguimos, yo les recuerdo, México es el, digo, China, es el segundo socio comercial de México desde 2003, en una relación que en el 2019 fue de 12 a 1, ¿no? El financiamiento por parte de China ha sido ínfimo. Acabamos de publicar el año pasado un libro al respecto sobre el tema del financiamiento de China en América Latina, 17 capítulos, uno sobre México. Los proyectos de infraestructura, yo les recuerdo, todos han fracasado, ¿no? Y muy relevante, me parece, que va a ser la reciente participación de China Communications Construction en el proyecto del Tren Maya, ¿no? Acá, no es tema de la conferencia de hoy, pero valdrá la pena dedicarle mucho tiempo a las condiciones específicas de este proyecto, a la participación de esta empresa y yo les diría sobre todo la preparación de esta empresa en cuanto a este proyecto específico, a la cultura maya, a temas técnicos, pero también a temas locales, a temas regionales y que sea acompañada por contrapartes del sector público y académico, diría, para que el proyecto fructifique y termine en forma positiva y no termine como los otros anteriores proyectos en los últimos cinco años. Creo que hay un enorme potencial, como se dice, en múltiples temas al día de hoy, en temas de turismo, de ciencia y tecnología, educación, los enumero acá en la presentación. Es una relación con un gran potencial, ojo, diría con sarcasmo e ironía, este potencial existe hace diez años y no lo hemos realizado. Es una relación desaprovechada en términos generales y un tema importante que hemos analizado con cierto detalle es, yo les diría, que parecieran existir pocos actores e instituciones en México interesadas en activar y lograr una agenda concreta y puntual vis-à-vis China. Esto resulta relativamente sorprendente. Les recuerdo pues China para el Fondo Monetario Internacional es desde el 2016 la economía más grande del mundo. Entonces China, como veremos al final, me parece que ya no es una opción, sino que es una necesidad y, de nuevo, tenemos, en fin, hay una relación potencial no realizada. termino en esta presentación antes de volver al tema de la inversión extranjera directa que me parece que es un tema particularmente relevante, termino simplemente señalando y es un tema del cual se pudiera hacer otra conferencia, pero yo les diría el tema más de coyuntura, si ustedes quieren, en términos de que México en el 2019, resultado de las tensiones entre Estados Unidos y China, se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto es un hecho histórico realmente inaudito, esto no había sucedido desde que Estados Unidos tiene estadísticas. estadísticas y cuál es la causa de que México se hubiera convertido en el primer socio comercial. Verán en la gráfica, en fin, México llegó a ser en algún momento, en fin, el segundo socio comercial fue rebasado en 2005, 2006 por China, como ven en la gráfica y en el último pedacito en 2019, México, uno diría prácticamente nadando de muertito, es decir, el comercio de Estados Unidos se mantiene con México y cae abruptamente la participación de China. Verán los datos ahí, yo no quiero repetirlos ni repetir la información ahí señalada, pero resulta realmente impresionante cómo China desde el 2014, 2015, se convierte en el principal socio comercial de Estados Unidos, estas dos grandes potencias, y del 2017 al 2019, la participación de Estados Unidos con su principal socio comercial China, cae del 16%, 16.3%, al 13.4%, ese es el resto, esa es la causa, si ustedes quieren, por la cual México se convierte en el principal socio comercial con una mínima diferencia con Canadá. Con base en lo anterior, quisiera abordar el tema de la inversión extranjera directa China, la salida de inversión China al resto del mundo, o este anglicismo de la OFDI, la salida de inversión, que es la inversión extranjera directa, la recepción en México. Yo les recuerdo, China es un país que recibe inversión y que expulsa inversión. En el gráfico lo que se destaca es esta relación entre la OFDI, la salida, versus la entrada de capitales y de inversión. En 2016, esta relación salida versus entrada llegó a ser del 140%, es decir, China exporta más capital del que importa y volvió a caer en forma significativa desde su máximo en 2016 al 2019. Hoy en día, 2019, China importa de nuevo más capital del que exporta. No obstante, China de nuevo se ha consolidado en el último lustro en el segundo expulsor de inversión extranjera directa a nivel global. Es un país muy significativo con respecto al potencial de inversión extranjera directa en el mundo. Yo los invito acá mucho a revisar la información del monitor de la OFRI de China en América Latina 2020, publicado por la Red Académica de América Latina. Tenemos todo un módulo sobre inversión china en América Latina, incluyendo México en temas de estadísticas, temas de registros y otros temas. El tema de las estadísticas y el registro de la inversión extranjera directa es un tema de la mayor relevancia para la salida de inversión extranjera directa u OFRI por parte de China. No es una locura, yo les diría, de los académicos que les encantan inventarse temas, sino que como verán, yo los invito de nuevo a ver este monitor de la OFRI, las diferencias estadísticas que todos y muchos usamos, gente interesada en relaciones internacionales, economistas, funcionarios y muchos otros, las diferencias son enormes, ¿no? Es decir, acá estamos, yo acá estoy solo registrando, veremos en un momento el caso concreto de México, las diferencias según diferentes fuentes, ¿no? En el 2016, por tomar un ejemplo, MOFCOM, el Ministerio de Comercio de China, registra alrededor de 27 mil millones de dólares de salida de inversión extranjera directa a América Latina y el Caribe. Si no incluye la misma fuente MOFCOM a las Islas Vírgenes y las Islas Caimán, la of China, América Latina y el Caribe cae de 27 mil a menos de 2 mil millones de dólares. No es lo mismo, ¿no? Y las diferencias con lo que nosotros en el monitor registramos, pues de nueva cuenta son muy significativas. Es decir, nosotros registramos alrededor de 15 mil millones de dólares. Volveremos al tema en un momento. Para el caso muy concreto de México, con base en la Secretaría de Economía, esta información es pública, la pueden bajar cuando ustedes quieran, llama la atención, claro, que la inversión china en México pareciera ser muy pequeña, ¿no? Incluso si juntamos, sumamos, a Hong Kong y China, yo acá uno diría una postdata a la Secretaría de Economía, no entiendo por qué en las estadísticas de inversión siguen diferenciando a Hong Kong con China, no es algo nuevo de que Hong Kong es parte de China, pero bueno, así están las estadísticas, pero vean la participación de China e incluso de Hong Kong con China. para todo el periodo 99-2019, la participación de China en la IED total de México es del 0.22%, lo cual uno diría pues es muy poco, alguno diría pues es una vergüenza de atracción de inversión extranjera directa ante la segunda fuente de inversión a nivel global, vean las diferencias entre lo que registramos nosotros en el monitor de la OFDI versus la Secretaría de Economía. Yo les recuerdo, acá hay toda una discusión, los invito a revisar el debate y la discusión sobre el registro y una discusión metodológica de cómo se registra la inversión extranjera directa. Para nosotros en el monitor de la OFDI registramos la inversión a nivel de transacción y de empresa. Si ustedes ingresan al portal del monitor podrán bajar con un par de clics una hoja en Excel con varias docenas y cientos de transacciones con nombre, apellido, empleo, valor y volumen de la OFDI, etcétera, etcétera. En el caso de la Secretaría de Economía no es que haya mentirosos o estén mal los registros, pero si una empresa china invierte desde las Islas Caimán, la inversión es considerada como una inversión de las Islas Caimán y no China. Nosotros en el monitor no nos importa desde dónde invierte, sino que sabemos que la empresa es china y es así considerada. La diferencia de nuevo para el periodo 99-2019 es enorme. Si la Secretaría de Economía acumula inversión por alrededor, por poco más de 1.200 millones de dólares, en el monitor nosotros registramos casi 8.000 millones de dólares. Sigue siendo poco, pero no es lo mismo 1.2 que 8. Los invito de nuevo a integrarse a esta discusión que como verán pues es de enorme relevancia no solo académica o metodológica, sino que en términos muy concretos, muy puntuales, en términos de propuestas de políticas económicas. Con base en la información de la inversión, del monitor de la OFRI, dejo de lado la información con la que contamos por parte de la Secretaría de Economía, pero yo los invito a destacar simplemente algunos aspectos, podríamos profundizarlos con mucho mayor detalle, pero yo les diría algunos aspectos de la OFRI China en América Latina y de nuevo estamos viendo el caso específico de México. Probablemente una de las principales tendencias en los últimos tres o cuatro años de China en cuanto a su inversión en América Latina es su creciente y muy significativa diversificación. Yo acá invito a los colegas, funcionarios, académicos y muchos otros a actualizarse en la información sobre la inversión extranjera directa, lo mismo se pudiera hacer sobre comercio, proyectos de infraestructura, financiamientos. Hay muchos colegas y funcionarios que siguen con la cantaleta, lo único que China está buscando vía sus inversiones son materias primas baratas e invertir en petróleo, gas, soya, minerales, carne, etc. Eso está de nuevo desactualizado. La diversificación se lleva a cabo desde varios ángulos, incluyendo por países, invito de nuevo a revisar los reportes que hemos, el último realizado en marzo del 2020 hace un par de semanas. A nivel de países, si históricamente Brasil y Argentina eran por muchos los países más importantes receptores de inversión extranjera directa, yo les diría desde 2016 y sobre todo en el 17, 18 y 19, países como Perú, Chile y México han sido muy importantes, los más importantes receptores de inversión extranjera directa a China. Llama la atención de nuevo el caso sobre todo de Perú y de Chile. Hay diferencias por años, transacciones, hay una muy rica información en donde yo a estudiantes, colegas, investigadores, periodistas y funcionarios los invitaría a revisar con información de empleo, etc. Para tener una idea, para todo el periodo 2000-2019, China ha realizado 90 transacciones de inversión extranjera directa en América Latina por casi 8 mil millones de dólares, ya lo había indicado anteriormente, y generando casi 50 mil empleos. Uno de los aportes del monitor de la OFDI es el empleo por transacción, por año, por país, etc. Ojo, coincide la información de la Secretaría de Economía con el monitor de la OFDI que la inversión china en México ha sido muy irregular, es decir, de ninguna forma podemos partir de que ha habido una tendencia a la alza. Acá solo incluyo algunos años, el cuadro pudiera ser enorme, se imaginarán, pero en fin, lo que vemos del 2015 al 2019, el periodo más cercano, último, son, en fin, sub y bajas, ¿no? De 2.700 millones de dólares a 180 a 726. Es decir, una tendencia muy irregular y de ninguna forma a la alza. Un segundo tema o grupo de temas que quisiera llamar la atención, acá hay una enorme riqueza en el análisis existente, es de que en el caso de México y a diferencia del resto de América Latina, para el periodo completo 2000-2019, esto lo pudiéramos hacer para cada uno de los años, etcétera, pero lo que llama la atención es que las nuevas inversiones por parte de la OFI China representan alrededor del 76%. Esto es muy diferente a lo que sucede en el resto de América Latina, es decir, la inversión china en América Latina se caracteriza por la compra o fusión y adquisición de empresas ya existentes, sobre todo en América del Sur. Un tema en términos de política económica muy relevante. Y el tema del tipo de propiedad, acá la información es muy rica de nuevo, refleja que México de nuevo es muy diferente al resto de América Latina en cuanto a la OFI China. Casi dos terceras partes de la inversión china en México se realiza a través de empresas privadas. Yo les recuerdo en América Latina, en algunos años, la OFI China en América Latina es mayor al 80% a través de empresas públicas. Entonces, de nuevo, diferencias muy relevantes entre países por periodos, etcétera, etcétera. Y por último, yo les diría, me parece y me permito hacer una explícita información, una invitación a investigadores, estudiantes, funcionarios, una riquísima información de estas 90 transacciones, ojo, todo el banco de datos lo pueden bajar íntegramente, resultado de mucho esfuerzo por parte del monitor de la OFI. Ustedes pueden bajar el banco de datos completo por tipo de empresa, la empresa que se compra, que se invierte en la nueva inversión, verán acá, en fin, un grupo de empresas, pero esto es para 430 empresas y 90 empresas mexicanas. Yo les diría, acá hay un enorme potencial para analizar casos de estudio con nombre y apellido, ¿no? De Jack Motors a Hutchinson Ports, a Huawei y muchas otras empresas se pueden analizar temas vinculados a ciencia y tecnología, generación de empleo, condiciones laborales, condiciones en el medio ambiente, docenas de temas, yo les diría, a nivel micro empresas. Hemos tratado acá de invitar, yo les diría, a colegas chinos, investigadores, no hemos tenido mucho éxito por el momento. Estoy terminando, ¿no? Yo entonces diría un par de conclusiones y algunas propuestas. Llama la atención que al día de hoy no hay mucho interés, por no decir desinterés, en la relación con China. El tema es muy sexy, es muy interesante, vemos cómo llegan aviones con mascarillas, respiradores, ventiladores, etcétera, pero la relación de corto, mediano y largo plazo no se institucionaliza y no se institucionaliza concretamente en cuatro muy valiosas instituciones que México y China tienen, la Comisión Binacional, GAN, GAN, etcétera, etcétera, en donde, de nuevo, se han, en el último año y medio, también probablemente resultado del coronavirus, pero mucho antes del coronavirus y de la pandemia, yo les diría, donde no existen actores, con excepción probablemente del propio canciller, donde no existen instituciones y personas en el sector público y en el sector empresarial interesados en reactivar estratégicamente la relación con la República Popular China, no existen respuestas a las propuestas por parte de China, ¿no? Entonces, podrá imaginarse más que uno, oye, China hace 10 años que te está pidiendo todo un listado de temas y hoy, justo en medio de la pandemia, si se te ocurre, por favor, envíame A, B y C, es muy importante, etcétera, etcétera. Seguimos con una relación con un gran potencial desaprovechado en temas muy específicos y en temas muy concretos, ¿no? El tema, yo les diría, de la inversión china ha implicado un muy lento proceso de aprendizaje, yo acá los invito a ver casos de estudio de Huawei, de FAO, Motors y un grupo de análisis ya muy concretos donde las empresas chinas han aprendido muy lentamente las contrapartes institucionales y las empresas mexicanas también lo han hecho en forma muy lenta y yo creo que este es un tema de la mayor relevancia de invertir en este proceso de aprendizaje y socializarlo. No repito el tema de la importancia de las estadísticas, sus registros, sus metodologías, ¿no? Este, la inversión china en México tiene un grupo de características diferentes al resto de América Latina, esto hay que considerarlo en términos de política económica, ¿no? Y llama la atención de nuevo pocos, por no decir prácticamente ningún estudio concreto y puntual sobre la inversión extranjera directa china en México por parte de los sectores público y privado, secretaría de economía y otras instituciones privadas. ¿Cuáles? Yo les diría dos o tres temas antes de terminar. China no es una opción, es una necesidad. México tiene, requiere de una estrategia, una agenda en el corto, mediano y largo plazo. No puede ser que solo dependa de mascarillas y ventiladores y cuando yo los obtengamos y pasemos el pico de la pandemia, nos olvidamos de nuevo por no sé cuánto tiempo de China. Eso no es suficiente para un país como México. El concepto de una nueva relación triangular de México Estados Unidos China me parece que es muy relevante. Ojo, y la relación con China con cuidado, con cautela, no se trata de escupirle en la cara al vecino del norte, es una opción real de independencia de México. Entonces, creo que es una gran oportunidad de marcar distancia con nuestro vecino del norte. Creo que establecer un grupo de trabajo China-México en México es fundamental. Se hicieron un grupo de esfuerzos en 2019 en la Cancillería, pero estos se abortaron después de tres o cuatro reuniones. Está de moda, y con eso termino, de que México se va a ver inundado por las inversiones chinas, otra inundación a través de inversiones estadounidenses, ante las tensiones con Estados Unidos. Eso no se refleja en las estadísticas públicas y del monitor. es decir, por suerte nos salvamos de esa inundación. No va a haber esa inundación mientras no haya un fortalecimiento institucional, mientras no haya esfuerzos muy concretos y muy puntuales, la atracción de delegaciones para cadenas globales de valor muy específicas, etcétera, etcétera, mientras ello eso no suceda, China va a seguir invirtiendo en el resto del mundo, es cierto, pero lo va a hacer en Vietnam, lo va a hacer en Pakistán, lo va a hacer en muchos otros países, no lo va a hacer en México. Entonces, termino simplemente invitándolos a revisar diversos esfuerzos recientes que hemos hecho para revisar la relación México-China, incluyendo el tema de la inversión, con docenas de propuestas muy concretas que los invito a revisar. Con eso termino mi presentación, 46 minutos, espero que no haya estado tan mal, y en fin, pues veremos un grupo de ¿cómo se llama? preguntas por parte de ustedes, estoy revisando acá, si llego al famoso chat, entonces termino la presentación. No encuentro el chat, un momento, un momento, un, no, no encuentro el chat, bueno, un momento, tenganme un poco de paciencia, zoom, no, no, no encuentro el chat ahora, ¿de clic en chatear? sí, pero no lo veo, este, puede estar en los tres puntitos, la barra donde está el audio, el video, hasta el final hay unos tres puntitos, y ahí aparece luego chat, puede estar ahí, un momento, o deja de, cierre su presentación, cierro la presentación, perdón, estamos en esto, seguridad, acá está más, mira, selección, ocultar, compartir, finalizar, grabar, deja de compartir, ahí está, y acá está, perdón, una disculpa, ¿no? Miren, entonces, tomo acá en mi función de moderador y de ponente, este, bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por su interés y asistencia, y bueno, recibo los saludos de muchos lados de América Latina, de México, etcétera, ¿no? estoy revisando si hay preguntas concretas, mi pregunta es para el periodo de intercambio, lo que escribo es para el caso de México, es lo que pasa en América Latina y el caso de Costa Rica por parte de Carlos Murillo, ¿no? Una pregunta y después la segunda, ¿cuál es el efecto de la crisis de 2008 en la OFA? Empiezo con esas dos y retomo otras, ¿no? Yo diría, de nuevo, acá hay casos y casos, ¿no? El caso de Costa Rica me parece que es muy diferente al de México y muy diferente al del resto de América Latina. Si ustedes revisan el monitor de la OFDI, de nuevo, con una enorme riqueza de análisis que está a disposición de todos los investigadores con errores, con horrores, pero creo que es una base muy interesante. Claro, en el caso de Costa Rica que conozco con cierto detalle, no tanto como los colegas, pero claro, la OFDI china en Costa Rica ha sido totalmente decepcionante, ¿no? Es decir, fuera de un par de proyectos la OFDI china a Costa Rica y distingo y diferencio entre proyectos de infraestructura que son un servicio y no tienen nada que ver con la OFDI, con inversión extranjera directa, los montos de China en Centroamérica en general y específicamente en Costa Rica han sido ínfimos y han resultado, yo les diría, en cierta decepción en Costa Rica al respecto porque había altas expectativas. Los montos en México han sido mayores, alguno dirá, bueno, porque México es más grande, es una economía más grande, etcétera, pero con tendencias me parecen muy diferentes y las diferencias con otros países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, como lo indicaba en la presentación, son no cuantitativamente, sino que cualitativamente diferentes, ¿no? Es decir, incluso en México donde los montos son menores, la inversión china empieza a jugar un papel de creciente relevancia. En cuanto a la crisis del 2008 y la OFDI China, probablemente como resultado de la crisis del 2007, 2008, 2009, y como resultado de varias iniciativas y políticas muy concretas, si ustedes revisan los documentos de la red y del SETUMEX, estudiantes de posgrado, de licenciatura, de la UNAM y de otros lugares en América Latina, toda esta estrategia desde los 2000 es de going global, ¿no? Es decir, donde el sector público prácticamente le exige a todas sus instituciones y empresas empezar a invertir fuera de China para comprar materias primas, pero también nuevas tecnologías en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, etcétera. Este, a ver, la OFDI China inicia en forma significativa como resultado de estas dos tendencias, la crisis del 2007, 2008, 2009 y políticas del sector público en China en términos muy concretos, ¿no? Este, acá hay un grupo de otras preguntas en cuanto al que no había un proyecto. Este, de nuevo, una cuestión, un tema es señalar un grupo de aspectos que han sido señalados, como le indiqué en la presentación, hace, en fin, desde el 2019, sin embargo, no veo un programa concreto, puntual, a mayo del 2019, en términos para la discusión académica de infraestructura, de inversión, de turismo, de seguridad, de deporte y de cultura. Eso, desgraciadamente, al día de hoy no lo encuentro, ¿no? Saludos a Jorge Carrillo, dice, ¿ya se están produciendo autos chinos en México? Sí, a ver, yo te recuerdo ahí, Jorge, los autos chinos, a ver, autos, autos de pasajeros, camionetas ligeras, camiones, estos se están produciendo por FAO Motors conjuntamente con GM Latinoamérica desde hace casi 10 años, ¿no? Entonces, se están produciendo algunos, ahí que está haciendo esfuerzos, ahí que está haciendo esfuerzos, yo creo, y hemos escrito muy puntualmente al respecto, que por el momento es otra cadena global de valor, con un enorme potencial, como la hay en otros 25 rubros, pero en donde la parte china no está preparada, hemos hecho estudios para la ciudad de Pekín sobre BAIC y envían a funcionarios desgraciadamente no preparados, pero donde sobre todo la contraparte mexicana, que pudiera ser la Ciudad de México, pudiera ser la Secretaría de Economía y muchos otros, no acompañan estos esfuerzos, entonces hay pequeñas líneas de producción en Veracruz, donde están produciendo tres autos al día que salen carísimos y son unos Frankenstein que nadie quiere, eso lo que refleja es poca seriedad del sector público y empresarial, sobre todo en México, porque estas empresas se están produciendo en China, en Asia y en muchos otros lugares con mucho éxito y en México aumentan de cinco autos al día a diez autos al día, lo cual sigue siendo un chiste, ¿no? Ahí la parte institucional a la cual he hecho mucho énfasis no ha funcionado, yo les diría adecuadamente. ¿Cómo pensaba? Pregunta acá Alan Suárez en una relación con China si se ha apostado al T-MEC, etcétera. Como indicaba, me parece que el T-MEC se convertirá en el primer acuerdo internacional anti-chino. hay una postdata en este capítulo 32.10 estrictamente orientado hacia China, es decir, economías de no mercado, yo no sé, no sé, probablemente no estoy bien informado de que México buscara un TLC o Canadá con Corea del Norte, ¿no? La postdata acá es República Popular de China. Si Canadá o México buscan un acuerdo comercial con China, van a salir del T-MEC, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es si se busca un acuerdo comercial. Hay vidas y tratados de libre comercio y en las propuestas que hacemos por parte del C-CIMEX van a encontrar docenas de propuestas en muchos ámbitos, también en el comercial, que van mucho más allá de un tratado de libre comercio. Yo creo que ahí hay un enorme potencial de concreto en cadenas globales de valores específicas en infraestructura. Tenemos una infraestructura completamente disfuncional, ¿no? Orientada sobre todo hacia Europa, hacia el Atlántico, y los pobres puertos que trabajan con el Pacífico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, etcétera, pues están trabajando al 120%, se requieren infraestructuras muy significativas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay acá otro comentario, pregunta del cambio de la divisa china. Yo creo que, en fin, será importante analizarlo con mucho detalle, pero esta decisión de una nueva divisa digital china es interesante desde múltiples perspectivas. Uno, que yo sepa, uno de los primeros esfuerzos internacionales por regular las divisas digitales, las monedas digitales, los que hemos ido a China, sabemos el masivo uso del pago digital o electrónico, ¿no? Mucho más desarrollado que en muchos otros países del mundo, si uno quiere comprarse un café, en muchos lugares pues ya no aceptan yuanes y menos tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, se paga a través de WeChat, etcétera. Pero también tiene implicaciones con respecto al yuan como moneda en China y crecientemente a nivel internacional. Habrá que hacer un análisis ahí detallado y puntual en cuanto a si esta nueva moneda y regulación internacional, digital internacional, pudiera convertirse en una forma de competencia con el dólar desde una perspectiva china, de independencia del dólar y del sistema monetario internacional de independencia con respecto al dólar, ¿no? sectores que se tienen identificados en cuanto a inversión extranjera directa, pregunta Roberto Gutiérrez. Mira, China, a ver, la OV de China está invirtiendo en cualquier rubro y cadena global de valor, cualquiera, de equipos de fútbol a televisoras, a Hollywood y equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde una perspectiva mexicana, me parece que lo que es crítico es qué es funcional para México, cuáles son las características, fortalezas de México, qué inversiones chinas tienen un potencial y son funcionales para México y acá hemos argumentado con mucho detalle en términos de delegaciones, de presentaciones, de ya haber identificado a empresas chinas y más que buscar que el secretario de no sé qué vaya a China y hable con el China Daily y les diga México is beautiful e inviertan en México. Lo que se requiere es hablar con 15 empresas chinas autoparteras que ya están invirtiendo en Brasil, en Pakistán, en Estados Unidos y en Alemania y que pudieran tener un impacto en México. Ese trabajo se ha hecho, se ha hecho pero no hay a quién entregárselo. Cadenas globales de valor, telecomunicaciones, electrónicas, autopartes, autobotriz y personalmente hemos trabajado mucho acá con Lesbia Pérez y otros colegas sobre la cadena del calzado en sectores y cadenas específicas, las inversiones chinas de suministros de insumos específicos, incluso para reducir el enorme déficit comercial que México tiene con China, de paraguas a cantidad de insumos electrónicos, etcétera, son todas cadenas que tienen un potencial importante, pero se requiere de un equipo, por ello la propuesta de este grupo de trabajo México-China, se requiere de un grupo especializado con un grupo mínimo de esfuerzos y recursos para decir quién produce paraguas en China, cuáles son, dónde están y vamos a hacer una delegación mexicana para invertir y producir paraguas en México. Me parece que estas son algunas de los retos en el corto y mediano plazo. Dejo de lado algunas preguntas de Rubén Arturo. Por el momento lo que hemos venido estudiando yo te diría es que China insisto en el tema del proceso de aprendizaje de las empresas chinas y de los proveedores mexicanos bueno bueno me escuchan ahí estamos algo pasó yo les diría que las empresas chinas han tenido grandes dificultades para conocer clientes proveedores los usos y costumbres por eso yo hacía referencia al caso de la empresa china en infraestructura que ganó y que participará con el tren maya hace un par de días que será muy importante integrarlas rápidamente a los usos y de costumbres en la península de yucatán que son muy diferentes a las de sinaloa y de chihuahua y la ciudad de méxico será muy importante integrarlas rápidamente y que no cometan los errores como china railway corporation y otros en méxico este un par de comentarios y preguntas adicionales industria farmacéutica creo que es de los sectores y cadenas de nuevo donde china tiene un enorme potencial yo sé que acá francisco lada y otros han hecho esfuerzos importantes de nuevo esfuerzos con delegaciones empresas con nombre y apellido solicitud de apoyo a la embajada de méxico al consulado en shanghai en guangyou y en otros lugares para decir apóyame no en atraer inversión extranjera directa a china que como sabemos es grande y si tiene un gran potencial etcétera apóyame en el segmento de la industria farmacéutica en la farmoquímica con tales sustancias activas quiénes son las contrapartes en china ahí ya estamos en una discusión muy diferente pero que de nuevo por el momento hoy no se ha logrado está todo servido para hacerlo pero no lo hemos logrado este la geopolítica juega por supuesto axa garcía juega un papel relevante en 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 la relación con china por eso el concepto te invito a revisar varias de las publicaciones sobre esta nueva relación triangular méxico no es independiente de eeuu pero me parece que tampoco podemos cerrar los ojos y como decían por ahí pues ni los veo ni los oigo no podemos cerrar los ojos ante china mucho menos si es nuestro segundo socio comercial la principal economía a nivel global creo que hay una cantidad de argumentos para decir qué hacer hoy ante china y ojo el resultado puede ser sabes que no quiero una relación con china bueno está bien dirá china y dirán otros y atenté a las consecuencias me parece que las cosas no son así pero de nuevo pudiera ser que no quiero atraer inversión china en energía en petróleo porque no hay una relación de reciprocidad el tema de reciprocidad es muy importante entonces como china no me deja invertir en en china en energía pues yo tampoco recíprocamente le permito que china invierta en méxico pudiera ser una una decisión estratégica pero no sea discutiendo pasos concretos ahí habla Ana Macías la invito de nuevo a revisar esta agenda que ya existe con propuestas en el corto mediano y largo plazo muy concretas ojo estas propuestas se le han dado a la Secretaría de Economía al más alto nivel a la Secretaría de Relaciones Exteriores al más alto nivel y nos dicen en el mejor de los casos mañana te hablo y después por ahí en algunas instituciones crean centros de inteligencia comercial etcétera y empiezan de cero como si la relación comercial entre México y China fuera nueva y nunca se hubiera desarrollado como si no hubiera resultados y después de muy sofisticados modelos salen con que el producto de máximo potencial de comer para exportar de México a China es el mezcal uno dice wow ojalá que eso no te hubiera llevado mucho tiempo y mucho cerebro este no el mezcal si el tequila llevamos 15 años y no sabemos explicar lo que es el tequila si nuestros pobres amigos chinos ven y huelen el mezcal van a decir ¿qué es esto? no descarto el mezcal pero detrás de eso se requiere un esfuerzo institucional que desgraciadamente no se ha hecho en fin ahí hay que sumar de nuevo con lo que ya existe yo invitaría ahí en contra yo les diría de un autismo institucional en donde se reinventa la rueda a cada rato se reinventa la relación con China a cada rato en el ámbito del comercio de la inversión ya hay avances muy significativos pero de nuevo el sector público particularmente ha destacado por el famoso ni los veo ni los odio tampoco leyendo lo que produce el COMCE y diversos organismos empresariales viabilidad de un TLC con China China ha invitado a México hace más de 10 años vean el ciclo de conferencias y a los embajadores chinos en México que en forma muy clara y explícita dicen oye señor México ustedes que son campeones mundiales de TLC pues vamos a firmar un TLC personalmente me parece que un TLC es la última etapa uno diría de la intimidad entre dos países en el ámbito comercial antes de un TLC hay que discutir 30 otros temas y el TLC un TLC pudiera convertirse en un tema relevante respondo a dos o tres preguntas más en aras de terminar más o menos en los tiempos acordados las relaciones de México no deberían hacerse con economías de tamaño similar hay todo un debate conceptual y teórico ojo México tiene TLC hoy en día con 44 países con países como Estados Unidos no es similar a México con países como Costa Rica tampoco somos del mismo tamaño esto tiene implicaciones diversas pero yo les diría los respectivos TLC tienen características ahí según los tamaños debo salir preguntas de nuevo sobre cadenas específicas en las que pudiera invertir China creo que lo he respondido con cierto detalle y acá en muchos casos se requieren de análisis que todavía no existen pero yo diría autopartes automotriz electrónica telecomunicaciones y el calzado son sectores que hemos analizado y donde existe información muy puntual hay que darle seguimiento a cada una de estas cadenas específicas en procesos productos empresas y regiones en China y hacer pequeñas delegaciones no tienen que ser conscientes de personas especializadas y hablar con 5 10 15 empresas chinas no tienen que ser 150 dejo dejo el tema del COVID y tal vez un último tema que quisiera compartir con ustedes claro por el momento los estudios a nivel micro acá Jorge Carrillo Jordi Michelli Andrei Guerrero pero todo un grupo de otros colegas también los estudios micros que pueden ver en el Sechimex y en la red este por el momento entonces reflejan poca poca transferencia de tecnología de valor agregado por parte de las empresas chinas particularmente porque por su desconocimiento de los usos y costumbres y la proveeduría en México es decir una empresa Jorge lo conoce desde hace mucho tiempo este como Volkswagen en Puebla que tiene ya más de 60 70 años establecida pues conoce por supuesto de la pintura a fuerza de trabajo a vidrio a metales y conoce la proveeduría mejor que cualquier funcionario cualquier académico una nueva empresa china establecida en Aguascalientes empieza de cero tiene grandes dificultades culturales lingüísticas y ¿cuál es el resultado de eso? en fin pues el resultado es que tiene poca proveeduría local nacional etcétera por eso la importancia ahí de la contraparte empresarial y pública en México que por el momento no ha funcionado entonces en fin yo terminaría con estas preguntas creo que he contestado buena parte Alberto Bazán señala acá sobre en fin si la IE de China no puede comprometer la autonomía de la industria nacional insistiría depende mucho del punto de partida de México cuál es la estrategia qué es lo que se busca qué sectores qué cadenas qué procesos qué productos como interés de México y no ver a ver qué nos cae de China híjoles nos cayó esto qué bien nos cayó aquello qué mal termino entonces simplemente en fin agradeciéndoles a todos mucho por su interés de seguir participando vamos a tener entonces cada miércoles a las 10 de la mañana van a recibir por correo electrónico la información sobre las siguientes conferencias muy heterogéneas con puntos de vista muy diferentes participan yo creo que les llamará la atención y revisen los materiales que existen en el Cechimex y en la red estadísticas conferencias libros etcétera yo creo que pueden abonar a enriquecer el conocimiento y las propuestas para la relación México-China en general y en temas muy puntuales tenemos en el sector académico me parece avances muy significativos en México y también en otros países y pudiéramos aportar si así le interesara al sector público y al sector empresarial con propuestas muy concretas yo los invito a sobrellevar el autismo sobrellevar la reinvención de la rueda y muchos otros temas y de pronto decir wow China existe y China está creciendo y China está invirtiendo creo que en el sector académico en México ya pasamos este paso del wow y se trata de integrarse a lo existente entonces en fin un querido abrazo muchas gracias por participar en esta nueva modalidad y con eso terminamos hasta luego chau